Vengo a decirte Lo que siento Lo que guardo en mi corazón Lo que llevo hoy por ti La alegría que me haces tú sentir Lo profundo de mi amor Lo que muestro yo por ti Te llevo de la mano corazón A través de lo bueno A través de lo malo Que mis besos siempre te hacen recordar Lo tanto que te aprecio Y que sin ti me haces falta Mi amor, mi calor Todo es para ti Eres el amor Que quería yo sentir Mi querer, mi pasión Eres tú de mí Y más grande deseo Es pasar mi vida entera Contigo Te llevo de la mano corazón A través de lo bueno A través de lo malo Que mis besos siempre te hacen recordar Lo tanto que te aprecio Y que sin ti me haces falta Mi amor, mi amor Mi amor, mi calor Todo es para ti Eres tú de mí Eres el amor, mi amor Eres el amor Mi amor, mi amor Eres el amor, mi amor Mi 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 amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.